palabra. Platicamos con Mauricio y Mike que está eh dándole seguimiento a la selección mexicana que ayer puso punto final a su participación en esta Copa América. Mauricio, gusto en saludarte, eh, en qué en qué va el programa de actividades de la selección, ya están de regreso, ¿Cómo cómo han transcurrido las horas posteriores a la eliminación? Te mando un abrazo. Las más difíciles en el fútbol, Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Estas horas posteriores a una eliminación desde anoche veíamos algunos futbolistas aquí en el hotel de concentración, despedirse del grupo, ayer ya muchos rompieron concentración y aprovecharon para irse con sus familiares a otros hoteles, empezar su periodo vacacional, hoy muy temprano por la mañana, otros también estuvieron saliendo por su lado, un grupo de jugadores viajó a la Ciudad de México, este grupo de jugadores a Toluca, quiero decir, porque van a aterrizar en el aeropuerto de Toluca, este grupo de jugadores salieron del hotel aproximadamente hace hora y media en este autobús que los trasladó al aeropuerto internacional de la ciudad de Phoenix, en ese vuelo charter, irán un grupo reducido de futbolistas, parte del cuerpo técnico de Jaime Lozano, y dos directivos, el caso de Eduilio Davino, director deportivo, e Ibar Cisniega, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Jaime Lozano dejó el hotel de concentración alrededor de la una de la tarde, tuve la oportunidad de despedirme de él, decía Jaime que está tranquilo dentro de lo que cabe, pero pues evidentemente con la tristeza y el enojo por no haber cumplido el objetivo de avanzar a la siguiente ronda. Eres alguien con muchas fuentes y especialmente al interior de la selección nacional, ¿está firme en su puesto Jaime Lozano? Mira Ciro, Jaime tiene que entregar en las próximas dos semanas un informe, el propio Jaime siendo gente de fútbol, y esto yo lo he repetido en distintas ocasiones, y hoy lo terminé de confirmar cuando me despedí de él, es el más consciente de que el entrenador para estar firme en su puesto requiere de buenos resultados, eso es lo único que respalda al entrenador, y esos buenos resultados no los ha entregado Jaime Lozano, no los entregó este verano, dos partidos de preparación, uno de ellos desastroso contra Uruguay, en el otro se mejora pero no se gana, entendiendo que el rival era Brasil, y después una fase de grupos que si bien es cierto fue de menos a más en lo futbolístico, tampoco terminó por entregar los resultados que requería para avanzar a la siguiente ronda, en primero o en segundo lugar, pero avanzar a la siguiente ronda, si me dices está firme, firme, firme como tal, yo te diría no, yo te diría no, aunque algunos directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, no háblese del comisionado, del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, les gustaría mantener a Jaime Lozano como técnico de la selección mexicana, la decisión final va a venir en un par de días en la asamblea de dueños y lo que digan ellos, y ellos no sé qué tan convencidos estén que Jaime Lozano sea el técnico de la selección. Y de esa reunión, Mau, igualmente te mando un abrazo, y de esa reunión, además del tema de Jaime Lozano, ¿hay alguna otra cosa de la que crees o estés enterado que vayan a disponer el propio puesto de de Duilio Davino o alguna otra cosa que no sea la que las que ya se hayan anunciado para la liga en días anteriores, Mau? Ese es el puesto de 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 Duilio, Miguel, gusto saludarte, te mando un fuerte abrazo. Ese es el que también estaría tambaleando, al final es parte, es parte del del proyecto, si bien es cierto, ayer Duilio sale y respalda al a respalda el proyecto de Jaime Lozano en zona amistad, pues si es porque alguien de arriba le pidió a Duilio que saliera y pues respaldar el proyecto, sí, y quién respalda a Duilio. Entonces, lo que necesitamos es que los demás arriba nos digan si respaldan todo el proyecto con todas las cabezas, porque en el fútbol y en selección mexicana, históricamente sabemos que si sale y respáldalo, pero dentro de ocho días te vas tú y a lo mejor se va él o se va él y te quedas tú, pero alguien se va. Entonces, cuando terminan por respaldar al técnico, como lo hizo ayer Duilio Davino, para mí es que el proyecto está más endeble que nunca. Saludos, Mauricio Eugenio Díaz de este lado. Tendrá que será como mes y medio que empezó a sonar mucho lo del Vasco, que si asesor, que si venía después se enfrió, como que ya no se habló mucho. Evidentemente he entendido que venía al torneo. Después de todo lo que pasó, ¿será la tercera chance del Vasco en la selección? Como técnico no creo, Eugenio, te mando un fuerte abrazo, te saludo con mucho gusto. Como técnico no creo, el propio Vasco dice que ya está cansado como para ser el técnico en la selección mexicana otra vez, más allá de que no haya un proceso de eliminatoria mundialista, pero como como asesor, yo creo que tarde o temprano va a llegar Javier. Esto se fue enfriando por porque bien lo dices, empezaba el torneo, también querían ver cómo iba a ser el funcionamiento del equipo, los resultados que pudiera arrojar, porque ellos creo, y cuando digo ellos hablo a nivel directivo, ellos hubieran quedado tranquilos y hasta cierto punto satisfechos si el funcionamiento hubiera sido bueno y si la selección hubiera avanzado a la siguiente ronda. Con eso me parece que cumplía, más allá de que ellos nunca lo dijeron abiertamente, pero dentro de los parámetros al interior, ellos con eso consideraban que era suficiente en este cambio generacional que le llamaron ellos que para mí no lo ha sido el famoso cambio generacional, fue más un cambio de rostro, pero al final ni el funcionamiento fue el mejor, ni avanzaste a la siguiente ronda. Entonces por eso yo creo que queda todo muy muy frágil y con muchas posibilidades de que el Vasco Aguirre llegue como un asesor tarde que temprano, más temprano que tarde creo yo. Y añado un elemento, no es que estuviste en el grupo de Brasil y Colombia, creo que estabas en un territorio fértil como para pensar en ese boleto a la siguiente ronda. Al margen de lo informativo y para cerrar Mauricio, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de este equipo? Me gustó que mejoró en defensa, Ciro. Se vio más sólido en defensa. No me gusta que el equipo, y creo que en esto vamos a coincidir todos, no tiene punch, no tiene punch y no solamente es la falta de gol, sino la falta de creación, es la falta de volumen de juego, de generación. Y hay algo que tampoco me gusta. Lo tarde que viene la respuesta desde la banca. Pasa mucho tiempo cuando tienes la urgencia y la necesidad, porque ya lo vimos en dos ocasiones. Ayer que tenía la obligación de ganar, Jaime Lozano para mí tarda mucho en hacer cambios. Y contra Honduras en Tegucigalpa, le pasa lo mismo. Cuando está en aprietos, le cuesta trabajo tomar la decisión correcta. Muy bien, pues como siempre impecable, estupenda cobertura. Te mandamos un abrazo, te esperamos de regreso y que tengas buen camino a casa, querido Mau. Pues todavía no a casa, mi querido Ciro, pero habrá otra escala en Copa América. Estamos a la espera de que se den algunos resultados. Muy probable que estemos en la ciudad de Las Vegas el fin de semana para ver un posible Uruguay-Brasil o Uruguay-Colombia. Y bueno, pues encaminarnos a una semifinal y a la gran final en Miami. Pero estaremos al pendiente y en contacto aquí con mucho gusto. Mira, es un cruce muy prometedor para efectos de cobertura y de poder estar también de orearte un poco, porque entiendo que no aburrice, porque pues lo de México que aburrido, ¿no? Vas a estar cerca de selecciones que si aspiran a ganar esta competencia, entonces pues corrijo la despedida y entonces que lo disfrutes. El abrazo se mantiene. Gracias, igualmente Ciro, para ti, para Miguel y para Eugenio. Fuerte abrazo para todos. Muy bien, pues muchas gracias a Mauricio y May. Nos queda un minuto para ir a pausa, pero creo que nos ha presentado un boceto muy, muy concreto de cómo están las cosas. Pocos también enterados o nadie también enterado como Mauricio y May del entorno de selección nacional. Y bueno, podremos regresar a ampliar un poquito más el comentario, algo que quieran agregar. Les voy a contar una anécdota que se les va a hacer muy interesante después del corte. Ah, ok, sí. Después del corte. Tengo mis dudas sobre el vasco.